Ahora mismo tengo una impotencia y tengo un remordimiento por dentro que no son capaces ustedes de imaginarse y ahora les voy a explicar todo. Es que, me siento mal, se lo juro que estaba comiendo y estaba viendo un vídeo en YouTube que ahora les voy a explicar el contexto y me ha caído hasta la comida pesada porque, bueno, les voy a explicar ahora. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Claudia, soy cubana y llevo aproximadamente 5 años en España y ustedes se preguntarán que qué me pasa que estoy tan así, que me siento con deseos de hablar y es lo siguiente, he venido de trabajar, estaba comiendo el almuerzo, como decimos nosotros y me he puesto en YouTube a ver un vídeo y me ha salido el vídeo de un compañero, de un paisano de Cuba también que se llama Tian, si no lo conocen, el canal se llama Tu Canal con Tian les voy a estar dejando por aquí abajo de todas maneras el link al vídeo o al link, bueno, sí, al vídeo directo para que vayan al vídeo directo del cual les estoy hablando y bueno, en este vídeo Tian está explicando que lleva más de 3 años y medio esperando la homologación de su título de médico para poder ejercer como profesional aquí en España he sentido, vamos, ha transmitido también lo que sentía, que lo he sentido como si me estuviese pasando a mí y obviamente que yo estuve en su lugar, por eso es que quiero hablar un poco de lo que sentí en el vídeo de él y también al mismo tiempo explicarle cómo fue, o cómo está siendo, porque todavía no hemos terminado el proceso mío de homologación de mi título de farmacéutica para poder ejercer como farmacéutica aquí en España y bueno, les adelanto que no lo he terminado y no sé si lo puedo terminar y les voy a explicar por qué bueno, nada, pues Tian, este chico es médico, se graduó en Cuba bueno, pues quiso contar su experiencia y yo me he quedado con la boca abierta al saber que lleva más de 3 años y medio esperando que le han puesto requerimientos que lo han hecho todo mal el que me conoce y el que me sigue de hace mucho tiempo saben que mi objetivo en este canal jamás, jamás ha sido faltarle respeto a nadie mucho menos criticar al país que me ha acogido, el país que amo y el país en el que llevo viviendo 5 años jamás en la vida será esto pero las cosas hay que hablarlas, las experiencias hay que contarlas porque no todo en la vida es color de rosa y no todo en España es bueno y no todo en España es el marisco, el solecito, la playita, no las cosas hay que contarlas siempre desde el respeto ¿qué pasa? que yo estoy en el mismo punto que Tian, quizás no tan mal como él se pudiera decir sino que yo, bueno, estudié farmacia estudié farmacia 5 años en Cuba, es una carrera que se estudia de 5 años en la universidad yo estudié farmacia y vine a estudiar un máster aquí a España yo vine con un visado de estudios para poder hacer un máster aquí en España que el máster venía con una beca, que yo sea de paso tienen un vídeo por aquí se lo voy a estar dejando en algún lugar que son las becas AWIP, esa beca me premió para venir a estudiar un máster a la Universidad de Cádiz la cosa es que yo llegué a España en el 2019, luego vino la pandemia, fue toda una locura yo no pude hacer mucho más con mis estudios, terminé el máster online y mucho menos pude homologar el título porque en ese tiempo número uno, esos papeles cuestan dinero, cuestan bastante dinero en mi país en aquel momento costaban, ya es que no sé ni en cuánto estará la verdad porque de esto hace ya y número dos, hay que pagar una tasa también en tiempos de pandemia no se podía trabajar yo no contaba, bueno, el dinero que tenía de la beca y tal, no lo iba a estar cogiendo para eso, sinceramente yo termino mi primer máster, todo bien y en el 2021 junio o julio del 2021, ahora no recuerdo exactamente yo decido que ya que tengo el documento que me faltaba que era el plan temático que a día de hoy no sé si lo he tenido que entregar o no todos estos títulos legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y legalizados por la Embajada de España en Cuba que quiere decir que estos organismos se dan a la tarea de darle veracidad a este documento que uno está entregando aquí para estudiar los másters, ninguno de los dos másters me pidieron a mí el título homologado o sea, la homologación del título para venir a estudiar aquí o sea, para pagarte un máster o para venir y hacerlo con beca como fue el caso mío en el primer máster no te olviden la homologación del título pero luego, para trabajar sí te lo piden cosa que yo no entiendo porque si tú tienes el conocimiento y te piden tu título legalizado apostillado con todo para poder estudiar porque tú eres profesional y porque tú estudiaste esa carrera ¿cómo después no te van a dejar ejercerla? o ¿cómo después te van a poner tantas trabas para ejercer? yo entiendo que evidentemente cuando tú vengas y tú traigas un título no te vas a decir sí, sí, ven a trabajar ¿por qué? tienen que cerciorarse de que ese título es de verdad tienen que cerciorarse pero ya lo que está pasando con la legalización de los títulos aquí en España es algo bastante fuerte y hablo de España porque es el país donde estoy viviendo no sé cómo funcionará en otros países porque la verdad es que nunca he pensado ser profesional en otro país es algo que nunca me ha pasado por la cabeza nunca he dicho ah, me voy para Estados Unidos y voy a ejercer como farmacéutica o me voy para China y voy a ejercer no, no jamás me ha pasado por la cabeza por eso les estoy contando lo que me ha pasado aquí para seguir la historia en el año 2021 yo presento mi homologación sinceramente sinceramente les tengo que contar la verdad yo no me instruí correctamente o yo no me vi 200 vídeos cosa que yo solía hacer siempre pero no lo hice no sé por qué me vi 2 o 3 vídeos nada más sobre cómo hacerlo del proceso de homologación bueno ya yo recogí todos mis papeles pagué las tasas todo perfecto y lo llevé a la subdelegación del gobierno en aquel momento yo vivía en Cádiz yo no supe absolutamente más nada de ese trámite yo no sabía cómo buscar yo no sabía por dónde estaba yo no sabía absolutamente nada fue pasando el tiempo llegó lo de la nueva ley que te prometía que los títulos te lo iban a a dar en 6 meses para qué decirle mentiras ya pero ese entonces yo ya había perdido la fe había perdido las esperanzas intenté muchísimas veces buscar trabajo en una farmacia aunque no fuera de farmacéutica porque yo entendía que evidentemente de farmacéutica no podía trabajar y fue imposible me contrataron en una sola farmacia y duré un día porque aquello fue una locura me pagaban 400 euros trabajando 8 horas diarias jornadas jornada partida y sin contrato sea para denunciar pero es que yo no me iba a meter en eso pero bueno total que yo dije que no que yo eso no lo iba a aceptar estuve ahí como que un día para ver cómo funcionaba pero evidentemente que no lo acepté y no fui nunca más hasta que con lo de la nueva ley yo me enteré de lo del ministerio mis amistades me decían pero hazlo por la nueva ley tienes que desistir por la otra y yo pero si ya hay un año y tanto casi dos años no lo voy a hacer por la nueva ya espero que se a que termine mi homologación o lo que sea y pues ya veré después estuve esperando ya supe cómo entrar a la página del ministerio me metí pero decía bueno como que habían recibido pero así ¿sabes? mucho tiempo mucho tiempo llevaba así mucho tiempo llevaba así no cambiaba no cambiaba no cambiaba hasta que yo desistí totalmente yo me olvidé de eso yo dije mira me voy a hacer la idea de que yo no mandé homologar nada al final ya yo estaba trabajando en otra cosa no me interesaba sinceramente yo decía es que no me interesa ya trabajar como farmacéutica se me ha olvidado todo ya no quiero es que ya no sé para mí ser farmacéutica es una utopía yo eso no lo voy a ver más en mi vida yo es que no quiero saber nada de eso hasta que un día igual una amiga me mete en un grupo de whatsapp donde están la gente esperando la homologación también un grupo de gente que estudia farmacia en Cuba y la gente iba contando su experiencia y ta 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 cuando yo me enteré porque bueno ahí se hablaba todo y la gente a la gente que le iban llegando las cartas de con la con lo porque obvio a todo el mundo no le llevo una carta diciendo que ya puede empezar a trabajar en la mayoría de los casos te viene una carta diciendo que tienes que pasar asignaturas y sobre todo en farmacia tienes que pasar seis meses de prácticas tú te las seis meses seis meses así como te lo estoy contando y lo mejor es que esos seis meses tienes que trabajar ocho horas y no te los pagan cosa que yo como inmigrante que no tiene familia aquí que no tengo ni mami ni papi ni tíos ni nada que me ayude yo no puedo hacer seis meses de prácticas tuteladas y que no me paguen un céntimo eso ya me parece imposible yo dije bueno bueno total noviembre diciembre 2022 y no me llegó y me dice la amiga mía oye que me ha llegado la homologación y yo ah que bien y bueno ya ahí me comentó que era lo que le había venido las asignaturas que le habían venido todo eso perfecto y ahí cuando estuvimos hablando vimos que más o menos éramos del mismo tiempo entonces o sea que se demoró en llegarte en llegarle la primera carta alrededor de dos años y medio por ahí entonces yo le dije ah más o menos yo soy de ese tiempo voy a ir revisando a ver qué tal para ese entonces ya yo estaba viviendo aquí en el país vasco o sea ya yo no estaba en Cádiz y qué pasa que la dirección yo la tenía por Cádiz porque la había hecho el trámite por Cádiz y no tenía manera así por internet de cambiarla ni nada porque yo había hecho el trámite presencial entonces yo me pongo a averiguar y digo ay madre mía que si me mandan esa carta a Cádiz no la voy a poder recuperar y entonces me dicen no que tienes que ir a la subdelegación del gobierno sacar cita mandar un escrito para que lo manden y luego con ese escrito que te puedan cambiar la dirección y que te manden la carta para acá total que cuando yo me meto a revisar ya me habían mandado la carta en ese momento yo corriendo para ver con quien yo contactaba en Cádiz alguna amistad que tuviera algo para que me fuera a recoger la carta en mi antigua casa de casualidad tenía el número del que era casero mío le escribo y le digo mira oye que me llegó una carta muy importante yo necesito que tú la vayas a buscar y tal pero evidentemente que cuando van a entregar ese tipo de carta que es certificada y no la recoge nadie te dan como creo que es una semana pero el correo y si no vas la carta vuelve al ministerio de universidades donde empezó todo bueno evidentemente que ya cuando él fue a recoger la carta ya habían pasado los días pude coger la carta ya se había devuelto al ministerio de universidades y tuve que entonces escribirle al ministerio de universidades hacer una carta certificada pagando obviamente para que llegara bien para saber si llegaba si no llegaba y como a los tres cuatro meses cuando ya a mí se me había olvidado que yo había mandado la carta me responden para atrás bueno con las asignaturas que tenía que hacer y con las prácticas yo tuve suerte después de todo porque tengo una amiga que hizo el proceso otra amiga no esa amiga que les comenté antes otra amiga que sí estudió conmigo en la misma aula en la universidad y a ella le vinieron cuatro asignaturas y los seis meses de prácticas totaladas y a mí me vinieron tres asignaturas nada más siendo el mismo plan de estudio estudiando en la misma universidad graduándonos al mismo día empezando la universidad al mismo día todo y yo por esa parte no me puedo quejar porque me vino una asignatura menos pero ahora ¿qué pasa? que después que te llegue esa carta tú tienes que enviar otra carta diciendo que tú estás de acuerdo con las asignaturas que te vinieron en esta carta o apelando para que quiten esa asignatura o tú mandar nuevas pruebas de que mira oye yo sí hice esta asignatura o mira yo tengo más certificado o en España yo hice esta asignatura algo así y bueno en mi caso evidentemente como me habían mandado la carta para Cádiz ya habían pasado unos 20 días porque te dan 20 días para responder y no no pude hacer nada tuvo que quedarme con esas asignaturas que de hecho había una asignatura que yo la he dado en a ver o sea la di en la carrera que no sé por qué no me la convalidaron porque era notativa a lo mejor y no tenía las horas que pedían pero luego la di a un máster que si hubiera entregado lo de ese máster a lo mejor me lo hubieran quitado en conjunto con lo que hice en la carrera pero ya está no se puede hacer otra cosa entonces mandé la carta para atrás y bueno ya de eso hace como 3-4 meses no lo sé y eso no me ha llegado ahora el pollo del arroz con pollo les cuento yo ahora mismo estoy trabajando en una farmacia ¿qué pasa? que por culpa de toda esa demora y por culpa de yo no poder ser farmacéutica yo estoy trabajando como auxiliar no me dejan trabajar ni siquiera de técnico o sea no puedo trabajar de farmacéutica porque no tengo el título homologado entendible entendible pero no puedo trabajar de técnico porque no tengo el título de técnico entonces habiendo estudiado 5 años farmacia habiendo estudiado 2 máster que para eso el título sí que no hacía falta homologado porque cuando tú tienes que pagar no hace falta homologación pues habiendo estudiado 5 años farmacia y 2 másteres yo tengo que trabajar como auxiliar de farmacia porque no me ha llegado la homologación desde julio de 2021 que le eché y ya lo que falta que me llegue es si es ya esa carta definitiva que diga que ya que me puedo matricular en la universidad ahora lo otro es ver cómo resuelvo el problema de las prácticas porque no sé si como estoy trabajando en una farmacia ya me convaliden las prácticas no lo sé la verdad que tengo que averiguarlo pero al final hasta que no me llegue la carta no puedo ir a la universidad y decir mira tengo esta carta tengo tal situación no lo sé en este vídeo obviamente quizás se me queden muchas cosas por contar porque lo estoy haciendo así desde el calor del vídeo que vi de Tian que ya repito me da mucho pesar con ese chico porque yo sé muy de cerca la calidad que tienen los médicos cubanos independiente de todo el hate que puedas recibir en los comentarios de que Cuba es un país muy pobre que los médicos no tienen de nada la gente añora a los médicos cubanos y le pueden preguntar a cualquiera a cualquier persona que haya sido atendido por un médico cubano y les va a decir si de verdad los médicos cubanos son buenos o no y que no te den la oportunidad es duro o sea y es todo tan sensible porque este es duro porque uno viene aquí a trabajar a luchar uno no viene aquí a estar viviendo del cuento yo por ejemplo hombre desde que he llegado a España lo único que he hecho es trabajar y trabajar y trabajar y es duro que no pueda ejercer yo como farmacéutica si me he pasado dos máster aquí en España y luego he hecho mi carrera y simplemente porque se demora la homologación es que ¿quién le pone el cascaber al gato? díganme ustedes ¿quién le pone el cascaber al gato? es complicado es muy complicado y muy sensible este tema y es que este vídeo también lo he hecho con el objetivo de que si ustedes están en la misma situación que yo o en la misma situación que nosotros porque voy a hablar también por Tian por Anitta o por todos los que estamos homologando en este momento dicho sea de paso también conozco otra chica aquí que es médico también y por un cuño que estaba un poco ilegible le han demorado muchísimo el proceso ya es que eso es más complicado porque es que imagínate tú que tú pagas un dineral por esos papeles porque cuestan mucho y que luego te pongas un cuño sin tinta porque no haya tinta en tu país o no sé o porque el cuño haya estado mal y que te vienen todo el proceso de nuevo por un cuño y tengas que volver a hacerlo es que es complicado caballeros es complicado y ya les digo ¿quién le pone el cascaber al gato? ¿qué hacemos? ¿qué? no, es que no estamos de manos y pies atados y quizás los funcionarios están también de manos atadas porque no dan abasto o no lo sé es que es complicado pero bueno si tú estás viendo esto y has pasado por este difícil proceso que es homologar tu título en España te invito por favor a que nos ayudemos entre todos en los comentarios que nos contemos las experiencias yo sé que habemos muchas personas en esta situación que tenemos un millón de dudas yo estoy súper abierta a que me pregunten cualquier cosa pero nada mucha fuerza tú si estás en este proceso mucha fuerza no queda de otra te invito también a que pienses las cosas a que pongas en una balanza a que elijas si eso es lo que te conviene si seguir esperando es lo que te conviene si no quieres seguir esperando y ver oportunidades en otro sitio es que hay que ir viendo porque es que está complicada la cosa con las homologaciones y no nos podemos poner una venda en los ojos en lo que hay espero sinceramente que este tema se pueda resolver por el bien de todos los profesionales que estamos esperando por el bien de España porque evidentemente si nosotros como profesionales cubrimos plazas de difícil cobertura como lo es la mía por ejemplo porque cuando me puse a buscar trabajo me di cuenta que hay mucho déficit de farmacéuticos es una locura yo pensé que no era un trabajo que estaba tan demandado pero al parecer farmacia no es una carrera que quieran estudiar mucho o sea que es difícil encontrar farmacéuticos y luego fui a otra farmacia y me dijeron no que va si yo que tengo 60 años y me pongo a buscar trabajo o me cogen en cualquier farmacia porque es que no hay y yo me quedo así en plan y yo la verdad que no tenía la menor idea que había tanta falta y también hay mucha falta de médicos y bueno de profesionales en general que pudiéramos estar trabajando pudiéramos estar aportando mucho más a la seguridad social y en el sentido humano también y no lo estamos haciendo pero bueno ya les digo no queda de otra que coger respirar mucha fuerza y para adelante todo el tiempo mi gente porque no queda de otra así que nada ya por aquí me despido creo que me deshagué bastante creo que solté a Tian le deseo lo mejor deseo que bueno todos tus planes se cumplan ya sea ser médico en España o ya sea el que tenga porque es un muchacho que se ve que es súper bueno súper echado para adelante y ese tipo de gente se merecen muchas cosas en la vida y bueno en mi caso pues vamos a esperar a que me llegue la carta y bueno ya en otro vídeo si no sé si les interesa con el tiempo les contaré pues qué tal ha ido mi vida con respecto al proceso de homologación que obviamente que de lo que estoy trabajando ahora de auxiliar de farmacia a un farmacéutico hay un una brecha abismal de salario los farmacéuticos aquí en España cobran muy muy bastante bien y la verdad que no me vendría nada mal pero bueno ya me siento ir allá voy a dejar la muela yo creo que ya he dado mi punto de vista siempre les digo desde el respeto simplemente vamos a tratar de ayudarnos vamos a tratar de darnos ánimos y vamos a tener fe de que todo esto va a pasar y ya esto ha sido todo por el vídeo de hoy todo lo que quería expresar todo lo que quería hablar espero que no se me haya quedado nada porque después me pongo a pensar y me digo ay si hubiera dicho tal cosa y ay se me olvidó hablar de tal cosa y bueno pues nada cualquier cosa ya les digo en los comentarios los actualizo por mi Instagram que se los voy a estar dejando por aquí abajo y nada sin más me despido un besote grande un abrazo mucho ánimo y hasta pronto